Los 700 alumnos del Instituto Tubalcaín de Tarazona han empezado el curso este viernes, aunque la jornada de hoy ha sido solo una primera toma de contacto para los escolares de la ESO, ciclos formativos y bachillerato. Se trataba de conocer a los tutores y el aula de referencia, y ya las clases empezarán en serio el lunes. Los que más nervios tenían con esta vuelta al cole sin duda han sido los alumnos que empiezan su formación en el instituto, los de primero de la ESO. Esta quinta es muy numerosa, la de primero de la ESO, son más de 100 chicos. La novedad es el itinerario bilingüe que comienza este año, el Brita Aragón, y la verdad es que agradecerle a todos los padres que han tenido mucha confianza para traer a sus chicos y la verdad es que con mucha ilusión empezamos un nuevo curso y hoy, como hablábamos, es el primer día para todas las etapas, tanto la ESO, bachillerato como ciclos. Así que empezamos un nuevo curso con muchas ganas, con mucha ilusión y con ganas de que comience todo y ponernos en funcionamiento. El modelo de bilingüismo ha tenido mucha demanda y se han cubierto todas las plazas que se ofertaban. Sí, la verdad es que ha tenido mucha muy buena acogida. El máximo de alumnos que puede tener el itinerario son 22 y hubo una demanda de 32 o así, 32, 33, y de ellos hubo una prueba de acceso en la cual contaba la nota de sexto de inglés y también unas pruebas que tuvieron aquí, tanto la competencia escrita como la verbal. Y bueno, pues entraron hasta 22 y muy buena acogida y seguramente que será un buen modelo educativo. Las matriculaciones todavía no están cerradas, pero se mantiene estable el número de alumnos respecto a cursos anteriores. En primero de la ESO hay muchos chicos, como hemos hablado, hemos desdoblado además y siempre desdoblamos para que pueda haber unas ratios bajas, para que la mejor organización y el mejor aprovechamiento de los estudios. Entonces en primero de la ESO hay cinco primeros a unos 20. En segundo de la ESO hay tres que son a 22, 23, o sea que también es muy buena ratio. En tercero también hemos desdoblado porque hay más en tercero y hay cuatro grupos en torno a 20 también. Y cuarto de la ESO son tres grupos en torno a 22, o por ahí. En primero de la ESO hay tres grupos en torno a 22 también y en segundo de la ESO hay dos en torno a 28, que para ser bachillerato también está muy bien. En ciclos está llena la FP básica, la verdad es que ha tenido mucho éxito. Y de grados medios están bastante llenos en administrativo y en mantenimiento. Quizá el que ha bajado este curso un poquito es automoción, pero sabemos que como todavía hay fueras de plazo seguramente que se inscribirán en automoción. Muy contentos la verdad con la matrícula. En cuanto a mejoras en el centro, el instituto ya tiene decidida su próxima gran inversión. Bueno, la verdad es que tenemos proyectado arreglar la maquinaria de mantenimiento, que el año pasado se hizo una auditoría de seguridad y las máquinas la verdad es que ya han dado mucho de sí. Ya se han explotado bastante, ya bastante veteranas y se van a arreglar y se ha pedido un presupuesto y se van a modificar, esa va a ser la gran inversión que vamos a hacer este año, modificar gran parte de la maquinaria y pedir dos nuevos tornos que son bastante costosos. Sí que lo estamos solicitando antes de hacer el gasto nosotros a la DGA, porque consideramos que los que están ya han cumplido su función y ahora se trata de tener nueva herramienta, que es una herramienta bastante costosa porque es herramienta profesional, pero siempre están continuamente arreglándola y renovándola. Este año vamos a hacer una inversión mayor en eso. Sí que se ha hecho este verano un arreglo de una fuga de agua que llevaba mucho tiempo con la ayuda del ayuntamiento, al cual lo queremos agradecer. Y también se ha puesto para acceso a mínimos válidos una barandilla y algún arreglo menor. La verdad es que iremos durante todo el curso también arreglando. Y luego las inversiones habituales en nuevos equipos informáticos que continuamente estamos haciéndose. Desde el equipo directivo este curso van a seguir apostando por la convivencia en el centro. Creemos que una buena convivencia es la base para una buena educación, un buen sistema educativo. Entonces mantendré todos los programas que hemos venido realizando e implementando cada año. Compañero ayudante, el tutor individualizado, los hermanos mayores, el concurso de aulas amables, que es para mantener las aulas más limpias. Este año la novedad en convivencia es que empezamos ya el curso pasado a hacer actividades y actuaciones, pero queremos hacer el plan de igualdad, que está también dentro de la orden de convivencia. Y más cuestiones y objetivos para este curso, sobre todo el BRIT, una buena implantación del modelo educativo, apostar por los idiomas, que es fundamental. Y sobre todo también que haya más colaboración por parte de toda la comunidad educativa. Y para poder elaborar los objetivos sí que tenemos este enlace para que los padres, alumnos y demás de la comunidad educativa puedan elaborar los objetivos para este curso. Es decir, que sea un compromiso de todos, que todos apostemos también dentro de los posibles objetivos también está nueva incorporación de oferta formativa para tener una encuesta más verídica de qué queremos y qué hace falta en este instituto de nueva oferta, porque siempre estamos, que si rama sanitaria, que si de automoción de chapa y pintura, que se ha puesto el curso pasado y no llegó a buen puerto para alumnos con edidades educativas especiales de agrojardinería, que supongo que este año lo vamos a volver a solicitar, porque entendemos que es fundamental que los alumnos con edidades educativas especiales también tengan una salida más allá de los estudios básicos. Solo hay que escanear ese código QR para acceder a la encuesta y colaborar de manera activa con el desarrollo y el funcionamiento del IESTU Balcaíno.